La total condena por parte de Acción Nacional a los actos violentos ocurridos el pasado domingo durante una movilización pacífica del grupo conocido como No Más Impuestos, manifestó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Valencia Durazo. El líder del panismo en Sonora dejó en claro que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse cuando así lo desee, siempre y cuando no se afecte a nadie, a la vez que reiteró que ni en Sonora ni en ningún otro lugar se debe de permitir este tipo de actos violentos. Destacó que igualmente el partido exige que se dé seguimiento puntual a las denuncias presentadas en contra de los jóvenes responsables de estos actos vandálicos y se les castigue con todo el peso de la ley. Valencia Durazo reiteró que en el PAN se rechaza categóricamente todo acto de violencia en contra del derecho que se tiene a la libre manifestación, por lo que no permitiremos que ningún militante participe o promueva las agresiones en contra de nadie. Bueno, nosotros estaremos investigando, desde luego no permitiremos en el Partido de Acción Nacional que ningún militante se inmiscuya en este tipo de actos vandálicos que siempre hemos, de actos de violencia que siempre hemos reprobado desde aquí y por supuesto no permitiremos que algún tipo de militante ni adherentes ni activos participen y tomaremos las medidas correspondientes.